Para disminuir la incidencia delictiva en las inmediaciones del mercado sabatino en la ciudad de Tlaxcala, la Dirección de Seguridad Pública Capitalina reforzará a partir de este fin de semana el operativo Mercado Seguro. El titular de la Corporación Municipal, Raimundo Fragoso, detalló las acciones que van a implementar en este centro de abasto, considerado uno de los más grandes del Estado. Y los sábados tenemos operativos también, lo que es el sábado desde la mañana hasta por la tarde, con cuatro o cinco células por parte de la Policía Municipal y una por parte de la Comisión Estatal. Estamos trabajando de tal manera, recorriendo, entrando desde los puntos específicos, de los cuatro puntos específicos, recorriendo para llegar hasta el centro y dar una seguridad. Obviamente todos los capitalinos que acuden al mercado, que se sientan seguros de hacer sus compras, porque ahí estamos abarguandando la integridad de ellos. Estadísticas de esta corporación arrojan que los principales delitos que se cometen al interior y exterior del mercado sabatino son robo de mercancía y de carteras, además de extorsiones por productos milagro, por lo que exhortan a los ciudadanos tomar las siguientes medidas preventivas. Y para las personas también, que solo carguen lo efectivo que van a gastar en el mercado, que no traigan tarjetas de crédito, que no traigan dinero de más del cual van a utilizar y también que no traigan objetos, objetos a simple vista, por ejemplo es el caso del teléfono celular, un iPad, computadora, nada, todo bien guardado. Porque ese es el caso de hace 15 días que andaba yo personalmente en el operativo, que le robaron a una señora su teléfono que traía en la parte posterior en su bolsa. Se lo jalaron o se dio cuenta. Los recorridos de vigilancia inician por la madrugada cuando se instalan los comerciantes y concluyen cuando los tianguistas se retiran. Acciones que ya son apoyadas por la Comisión Estatal de Seguridad. Para reportar alguna actividad sospechosa durante su compra, puede reportarlo a los números de emergencia 066 o a una alada sin costo 01800 890 2430 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Con información de Adán Morales, Sistema de Noticias.